Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un bizcocho de calabaza para la fiesta del Halloween. Bueno, para hacer este bizcocho vamos a necesitar la harina, azúcar, huevos, mantequilla, la calabaza, canela en polvo y levadura química. Y también luego para decorar le vamos a poner este retal que hemos hecho de un cartrón simulando una calabaza que la adornaremos con azúcar lustre. Vamos a empezar amigos. Hemos fundido la mantequilla en el microondas y ahora esperaremos que se atempere un poquitín. La vamos a reservar. La calabaza. Aquí hay 300 gramos porque nosotros la hemos comprado ya pelada. Si la compráis en cáscara tenéis que ponerle 150 gramos más. Ahora vamos a rallar la calabaza. Si no tenéis un rallador lo podéis hacer manual. Así. Pasamos nuestra calabaza a un bol. Con un batidor haremos un puré. Batiremos los huevos junto con el azúcar. Los hemos batido unos 4 minutos. ¿Veis? Tiene que quedar así, con la espuma blanquecina. Los huevos ya han quedado un poquito blancos. A la harina le incorporamos la canela en polvo y la levadura química. Le damos unas vueltecitas y la vamos a tamizar. Este es un paso importante. En un bizcocho siempre la harina tamizada. A continuación le pondremos la mantequilla y nuestra calabaza. Mezclamos un poquitín. Y le ponemos el huevo con el azúcar. Seguidamente lo vamos a batir. Una vez ya se ha mezclado bien, lo pasaremos al molde. Que previamente lo hemos untado con mantequilla. Hemos precalentado el horno a 180 grados. Por arriba y por abajo. Después os diré el tiempo. Y a cocer. Lo hemos tenido 50 minutos dentro del horno. A los 30 minutos lo hemos tapado con un papel de aluminio. Vamos a ver cómo ha quedado. Bien. Fantástico. Y siempre en los bizcochos, para saber si están cocidos, hemos de hacer la prueba del palido. Nos tiene que salir limpio. Seco. Lavamos. ¿Veis? Perfecto. Ya está. Ahora lo dejaremos enfriar. Una vez frío, lo vamos a desmoldear. Lo vamos a alisar. Podéis utilizar un cuchillo y cortar así, que sea muy largo. Si no tenéis esta herramienta, que va muy bien. Yo lo voy a hacer con la herramienta. Pero con el cuchillo también nos saldrá fácil. Finalmente, cogeremos el cartón que hemos hecho la calabaza y se la pondremos encima. Y le pondremos azúcar glass por encima. Y sacaremos Nuestra calabaza. Aquí tenemos nuestro bizcocho de calabaza. Bien, amigos y amigas, como siempre, si hacéis este bizcocho con los niños, se lo pasarán pipa. Como siempre, espero y deseo que si lo hacéis, os salga tan bueno como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!